Después de 20 años, volvemos a París. Es un día histórico para el país, es un día histórico sin lugar a dudas para Bianca. Estas cinco frecuencias que vamos a tener a partir del mes de julio van a seguir conectando los dos continentes. En lo corrido que tuvimos del último año, 1.5 millones de pasajeros volaron entre América Latina y Europa. La inauguración de este vuelo es mucho más que la oportunidad de viajar de aquí a París, de París a acá, lo cual ya no es poca cosa, sino que son oportunidades de fortalecer a Colombia como puerta de entrada desde Europa a América Latina y el Caribe. Vamos a tener cinco frecuencias semanales a partir del 15 de julio y la expectativa es que muchos europeos vengan a conocer nuestro país y ser la puerta de entrada de Europa a América Latina. Tener conectividad directa entre Bogotá y París para nosotros también es supremamente relevante. El año pasado tuvimos más de 40 millones de pasajeros transitando por nuestro aeropuerto y seguramente este año vamos a terminar con 42, 43 millones que esto aporta a todo ese objetivo que tiene el gobierno nacional. Nosotros apostamos completamente a la promoción del turismo, completamente a la promoción de Colombia y de Bogotá como un destino turístico que también sea muy disfrutado. Y esto es lo que estamos buscando, ese dato de que para finales de este año se espera que el turismo le traiga a Colombia tantas divisas como las exportaciones de carbón. Es algo esperanzador y es algo que esperamos que sea solo el comienzo de la promoción en el exterior de Colombia como el país de la belleza. Además esta ruta que sucede en un momento histórico, siendo nosotros además patrocinadores de los comités olímpicos de Colombia, de Ecuador y de El Salvador y tenemos muchísima expectativa porque además inicia en temporada alta, inicia en verano en Europa entonces sabemos que hay un altísimo apetito por los viajeros para efectivamente volar. Las tasas de ocupación de esta nueva ruta están por encima del 92%, lo cual nos alegra muchísimo y sabemos que va a funcionar muy bien. Y esta nueva ruta, pues abre posibilidades justamente ahora que se reactiva y que se abre en mente todo el tema del nuevo turístico. Es una oportunidad de ahorro para nuestro país, un momento espectacular para que quienes quieran acompañar a nuestros deportistas puedan viajar a París y estar obviamente con ellos y adicionalmente que las puertas de esta nueva alternativa y las salas que ofrece Avianca permitan que más turistas internacionales conozcan el país de la belleza. Con esta ruta también vamos a aumentar obviamente la capacidad que nosotros tenemos de transporte de carga en nuestros velis, tenemos una capacidad esperada de mil toneladas de carga a la semana entre Europa y América Latina, entonces ahí también hay un potencial gigantesco de poder llevar nuestros productos hasta Europa. Esta apertura de esta ruta es súper importante, el mercado europeo cada vez es más relevante y es más atractivo, los productos de nuestra región, frutas, pescado, flores, los grandes perecederos que nosotros transportamos, así como la carga farmacéutica y los productos de lujo o de la manufactura de alto valor que viene de los mercados europeos. Normalmente la carga que nosotros estamos transportando hoy es precisamente frutas que están saliendo de Colombia en un vuelo que antes normalmente se iban por Madrid, se montaban en un camión, se tardaban uno o dos días en terminar de llegar a París o a los países aleaños como Dinamarca y esta región. Teniendo ese vuelo directo pues nuestros productos perecederos son muchísimo más competitivos, están llegando más frescos y reducimos la manipulación, eso implica que el producto llegue con mayor posibilidad de competir en esos mercados y lo que esperamos es que crezca bastante, mucho más la competitividad del producto latinoamericano. Y de regreso pues los farmacéuticos, Francia es por deferencia el principal productor de farmacéuticos y muchos de estos requieren manejos especiales, temperatura controlada, controles de humedad y es mucho más difícil manejarlos en un modelo multimodal. Igual lo hacemos, tenemos una red de transporte en Europa que normalmente lo que hacía es que volaba, movía la carga terrestre hasta España o Inglaterra y de ahí lo volaban para acá. En el último año 1.5 millones de pasajeros viajaron con nosotros entre Europa y América Latina, por lo que la expectativa de este vuelo es altísima y confiamos en que muchos europeos y muchos colombianos van a querer volar para conocer los respectivos continentes. Gracias. 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 Gracias.